Antes de poder renderizar nuestra escena necesitamos una cámara para darle a Blender un punto de vista desde el que renderizarla, desde el que convertir esa escena en una imagen. Entonces vamos a aprender a colocar cámaras y a moverlas y demás. Así que vamos a crear una nueva cámara. Vamos a pulsar mayúsculas A, vamos a venir por aquí y creamos una cámara. Esta cámara por defecto veis que se crea aquí en el centro de la escena, mirando hacia abajo o mirando en la dirección del punto de vista, en este caso. Podemos moverla y aquí vamos a previsualizar. Vamos a colocar esto aquí y aquí en esta vista vamos a pulsar 0 en el panel numérico y esto nos muestra el punto de vista de la cámara. Entonces esta cámara podemos moverla, estoy moviéndola con G, podemos venir aquí, pues seguir moviéndola hasta que esté en su sitio y nos muestre un poco la escena como la queremos mostrar. Pero esto ya veis que es un poco quizás engorroso. Si nos vamos a las opciones de cámara, en esta pestaña aquí tenemos una serie de opciones como por ejemplo la distancia focal, si queremos más o menos perspectiva, ahí la veis. Vamos a poner algo así quizás. Y tenemos una serie de opciones en las que no voy a entrar aquí. Esto simplemente es una introducción, así que vamos a colocar la cámara. Bueno, pues para colocar la cámara tenemos muchas maneras, podemos, como ya habéis visto, moverla y dejarla donde queremos que esté. Pero también podemos hacer otra cosa. Podemos venir por aquí y vamos a poner esto a pantalla completa con control espacio y aquí vamos a colocarnos más o menos como nos gustaría verlo. Vamos a quedarnos así quizás por aquí y acercarnos un poquillo. Esto podría funcionar. Y entonces ahora podríamos venir aquí a View y dentro de Cámaras, vamos a ver, Viewpoint, Navigation, Align View. Esta es la opción que estaba buscando. Aquí tenemos la opción de alinear la cámara a la vista. Y aquí nos dice además el atajo de teclado que es control, alt y cero en el panel numérico. Y con eso la cámara activa se coloca en nuestro punto de vista. Hay muchas más cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, si nos vamos aquí a View y tenemos esta opción de, vamos a ver, Navigation. Tenemos aquí abajo estas opciones de Fly Navigation y Walk Navigation. Estas son unas opciones que nos permiten navegar por la escena de maneras muy interesantes. Esto de Fly Navigation es como si fuéramos una mosca. Entonces veréis que nos pone ahí como un punto de mira en el centro de la ventana. Ahí lo tenéis. Y desplazando el cursor, la cámara nos va a seguir. Esto funciona también cuando no estamos viendo la escena desde una cámara. Pero si la estamos viendo desde una cámara, esto mueve la cámara y nos permite, por ejemplo, ajustar el punto de vista justo donde lo queremos. Si utilizamos la rueda del ratón hacia adelante o hacia atrás, nos permite volar por la escena. Como si fuera un videojuego. Podemos ir cambiando como volamos. Pero vamos a dejarlo así por ahí. Y vamos a volver otra vez. Estos atajos antes eran en versiones anteriores. Había unos atajos de teclado. En esta versión ya no los hay. Pero podemos asignarlos si nos gusta. Entonces vamos a coger esto y vamos a darle así un enfoque un poco más interesante. Algo así. Perfecto. Muy bien. Pues con esto ya tenemos nuestra cámara colocada. Así que estamos listos para irnos a configurar el render.